Te perdono que te olvide Te perdono que te olvide Te despeches importantes Te perdono que no seas como ayer Un salido delante Te perdono ya te grado De enviar alguna luz Y el tiempo todo en moda En el momento indicado Te perdono que te olvide Te despeches importantes Te perdono que no seas como ayer Un salido delante Te perdono ya te acabo de enviar Alguna luz Y en el tiempo todo en moda Todo esto y más Pero te pudo mi vida Y allá con lo disculpo ni Pero no me dejes amar Que no me entregues tu amor Siento la pluma y maldad Y disculpete te lo Solo dejo mi espalda Solo dejo mi espalda Te perdono que te olvide Te perdono que te olvide Te perdono que no seas como ayer Un salido delante Te perdono que no seas como ayer 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 Solo te pudo mi vida Solo te pudo mi vida Y allá con lo disculpo Te perdono que no seas como ayer Sin una razón que no seas como ayer Sin una razón que baila Sin una razón que baila Y disculpete te lo Solo dejo de un tener 被 claw Te perdono que no seas como ayer Te perdono que me Merda Solo te pudo mi vida Y allá con lo disculpo Y티ura Te perdono que no seas como ayer Que no me entregues tu amor Sin un lugar Sin una razón que baila Y disculpete te lo Solo dándome la espalda y dispúrpete el dolor Solo dándome la espalda y dispúrpete el dolor Solo dándome la espalda